¡Oh! ¡Oh! Ahora sí, ahora sí, palmas, 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 palmas Aquí le quiero cantar a Don Ponce no luna Olvidarlo no podré, hombre machazo y cuña Un brazo violín Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón copero Santiago del Estero es un chango moreno